Dayana Querubini Caracas, el coordinador nacional de Prociudadano Leocenis García aseguró que el movimiento que lidera propone cambiar el modelo a partir de la construcción de libertades económicas y políticas que acaben con el estatismo controlador que según refiere Impera hoy día en Venezuela. En este sentido, el dirigente explicó que su organización busca componer una economía de libre mercado donde se liberen los controles de precios y cambiarios, se respete la libertad privada, la libre empresa y aboliendo la Constitución de 1999, que a su vez, son obstáculos para construir una sociedad libre. En el ámbito social, consideró necesario devolver a los ciudadanos la dignidad a través de la erradicación del socialismo como sistema de gobierno y, sembrar los valores que nunca se han plantado en Venezuela que son los inherentes a una sociedad libre. Sin embargo, negó la posibilidad de una reconstrucción en este ámbito, cuando, la sociedad está mendigando en las calles por un pan, precisó que sólo a través de una estabilidad económica se devengarán otras garantías. ¿Cuáles cree usted que han sido los problemas que más han afectado al país? El problema no es el presidente de turno, ni los últimos dos mandatarios que en efecto han agravado la crisis que inició en 1958. Fue el modelo estatista controlador que permitió que un país con los ingresos petroleros de Venezuela colapsara. Comula con el ideal de bloque opositor sólido que haga frente al gobierno, nosotros proponemos unas primarias para escoger el líder único de la oposición que sean organizadas por la UCAP, la Iglesia y bajo la Observación Internacional de Estados Unidos. En este proceso electoral, deben participar todos los que aspiren a jefaturar a la oposición, diciéndole sus propuestas y será la gente a través del voto quien decida cómo se lleva a cabo ese método que propone, fácil. Una persona en estas primarias tiene el derecho de tres votos únicos. Bajo este método, quien gana no es el que mayor voto recibe en la primera opción sino el que mayor consenso produce en los votantes. Las encuestas dicen que la gente se opone al gobierno pero no se identifica con la oposición, como hace política pro-ciudadano, el gobierno en los barrios hoy día no existe y la oposición Está desconectada del país real que hace política a través de Twitter, nosotros desde pro-ciudadano estamos yendo a otro país hacemos caminatas en Caricuao, coche, y los barrios más peligrosos de Caracas. Estamos en los barrios, construyendo una fuerza desde los jóvenes para transformar. ¿Cuál es la propuesta de pro-ciudadano en el área económica? Somos un movimiento liberal en lo económico. Creemos en que el Estado debe cumplir sus tres funciones básicas. Una, ayudar a la infraestructura para que el mercado obre libremente, proteger a las personas y a sus bienes. En eso creemos, y en lo político, somos un movimiento amplio, no una secta. Si coincides en lo económico puedes coincidir en lo político, puede ser de cualquier partido pero si crees que hay que desregularizar la economía y que al Estado hay que limitarlo. Este país de todos tenemos que reconstruirlo todos, fuente, el universal.